rambiutita os señora es vamos al correo marcamos como he leído continuamos empezamos a abrir arctic 50 bueno la m4 bueno acá en el 44 ok ok ah 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 a ah 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 Fennec Y abrimos los 10 Bien, bien, bien Esas dos partes Mirá, de este tenemos 5 de 6 Y de este 3 de 6 Este me gusta, eh Este es el que quiero tener Así que, bueno, nada Ahí abrimos Abrimos las recompensas Gracias por ver el video